Buen día, buena tarda, buena nit, aquí está Corpetit de nuevo en una serie nueva en el primer capítulo de este apasionante juego que es The Watch Dogs 2, que me han hablado súper bien de él y vamos a darle caña, aviso, sí, confirmar, continuar, ponemos la dificultad normal, vale, entonces vamos a probar este juegazo, nos han hablado muy bien, nos han dicho que tiene miles de bus, qué tal y Pascual, pero en definitiva a mí me da absolutamente igual, vamos a darle caña, vamos a hacer el modo historia, vamos a llevar nueva serie al canal de este súper juegazo, no hay más que hablar, vamos a ver qué tal se nos da, todo es nuevo, no juego al primero, juego un poco, pero no me gustó mucho, entonces apuntas a gente, objetos a vehículos, puse L1 para ejecutar con rapidez, hackeos de uso habitual, L1, vale, pues ya me diréis que si os gusta, dejadmelo en los comentarios, si es un juego que le veis futuro, si han habido actualizaciones nuevas, de las cuales son de acceso gratuito, Ubisoft, la verdad que se nos está currando mucho con el tema este de los juegos últimamente, vamos a ver qué nos sale por aquí, ya está a punto de cargar, el conejito, las cargas de Ubisoft, ya sabemos lo que pasa, que tardan 3.000 años, pero en fin, a ver qué tal, vamos allá, empieza la historia, sala de servidores del CTOS de Blum, San Francisco, graficacos, madre mía, precioso, Míralo el negrito. R3 para espintar. R2 para trepar y dar un salto. R2 para borrarlo, estaremos observando. Venga, pues venga. Por cierto, he preparado esta lista de reproducción para inspirarte, a ver si te gusta. ¿Una lista de reproducción? Bueno. Vale, cubrirse con X. Pusa X para moverte entre coberturas, pulsa redonda o muévete hacia atrás para dejar la cobertura. Vale, pues nos vamos a cubrir, va de espaldas, nos cubriremos ahí, venga, a tope. Bien, bien, nos vamos a cubrir ahí rápidamente, tiqui, 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 bolsa redonda para atacar cuerpo, cuerpo. Venga, toma, que buena. Olé, mantén hacia arriba para abrir el sector de equipo. Vale, solo tengo la pipa. Amigo. Mantén R2 para apuntar, R2 para disparar. Vale, sí, estupendo. Vamos a ver la cámara. Bien, mira, aquí tenemos uno. Lo podemos fotografiar y con L1, mira, le podemos robar. Toma, 70 pavillos. ¿Y este qué? También, nos robamos. Tenemos dos objetivos aquí, ¿no? Vale. ¿Por dónde bajamos? A este también lo podemos marcar, ¿no? Fuerza de seguridad, vale. ¿Por dónde bajamos? Podemos bajar por aquí. Ah, mira, ahí están las escaleras. Vamos, vamos, vamos. Agachadito. Vamos, vamos. Esquinita. Ahí tenemos uno. Vamos, a por él. Venga, a tu casa. Vamos, por aquí. Y el otro está ahí delante. Vamos a cubrirnos rápidamente. De poco que va hacia allí. Venga. Se ha quedado ahí. Vamos aquí. Y a por él. ¡Ole! ¡Pam! Toma. ¿No se ve un símbolo del dólar ahí? ¿Por qué? Debe haber pasta, ¿no? Aquí. Recoger. 4.000 pavillos, bueno. Smartwatch. Hay que subir, ¿no? Venga. Mantén para abrir el sector de equipo. No, apuntar dispara. En fin de tener centro de datos. Mantén el número para identificar objetos. A ver si hay... Encuentro la caja del circuito cerrado. Mantén triángulo para desactivar. Mantén el pulso R3 para seguir el flujo de datos. Ah, vale, vale, vale. Tendremos que descubrir por dónde va la electricidad. Que va por aquí detrás. Vale. Hay que subir. Ah, mira, ahí está. Y aquí habrá que darle R1. La japa. Abrimos. ¡Qué buena! Vamos ahí. Pulsa para abrir las puertas jaqueables. Venga. Abrir. Pim, pam. Somos 0-0-7, chaval. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? No está ahí. Te tengo. Un pillado. ¿Con qué es ese? Va armado. ¿Supone un problema? ¿Me estaréis aquí con los que se han dado? ¿No ves ese? Sí. Cronometra. Vamos a ver. Tarde. Ha entrado. Claro. ¿Qué esperas? La gané de los mogollones de guardias, ¿a qué? Toma, toma. 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 ¿Con qué le pega, tío? ¿Qué es eso? Venga, vamos al lío. ¿Pero quién es? Retro. ¿El hacker de Home Domain, acuerdas? ¿Ese retro? Sí. Ya te lo habíamos dicho. Yo nunca escucho. No hay nada por aquí, ¿no? Bueno, si no sale en el mapa me parece que en este juego no hay nada. Localiza. Hay que seguir en la pista de dónde está el temita. A ver dónde está. Hackear ahí arriba. Hackear. Aquí está. Pero sacaremos la vista para que lo veáis bien. Claro, el acceso. Pam. Hackeado. Y ahora nos vamos otra vez a la puerta. Y abrimos. No vemos nada, ¿no? Nos cubriremos allí. Esto que es una puerta que no va de ningún lado, ¿no? No. En el mapa no sale nada. Aquí no hay nada. Venga. Un sigilo. Vamos a intentar hacerlo sigilosamente, sin que nos vean. No vemos a nadie. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ponernos allí rápidamente. Abrimos la puerta. Nos cubriremos aquí detrás. Vale. Borra tu perfil. Apaga la torre del servidor. Su rollo es que ha estado apareciendo por el IRC de Densee, que tiene crédito. Pensé que podíamos ponerlo a prueba. Con la dificultad más alta, nadie ha conseguido nunca eliminar su perfil de CTOS. Quiero ver si es listo, terco o ambos. Tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Vale. Aquí. Hay que acceder al servidor. Vale. Volvamos. Allí arriba tenemos uno. Nos cubriremos aquí. Iremos a por él. Al otro está arriba. Vale, vale. Venga. Vamos a darle a la cámara. No sé si lo podemos electrocutar desde aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me deja. Venga. Vamos por aquí detrás. Venga, primero hay que subir. Vamos, 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 vamos. Tenemos uno ahí arriba. Uf, y aquí tenemos uno. Ojo, ojo. Ojo, ojo. A este se le va a llevar. A este se le va a llevar buena. Vamos a subir rápidamente. Vamos a subir rápidamente. Vamos a subir rápidamente. Vamos, 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 vamos. Vamos. Lo ha hecho antes. CTOS lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. Fue alta lego. Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema, te quedas dentro. Venga. La hostia. Va por todas. Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva. Vaya. Hay que subir, ¿eh? Uf, uf, uf. ¿Dónde va este? Vámonos. No, por aquí no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 para arriba. Vamos, vamos, para arriba. Por aquí no. Venga, vamos. Mi perrito está soñando. Qué graciosa. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, vamos. Por aquí. Para arriba. Venga, bien, bien, bien. Esto va rápido. Y ya. Te sumian. Madre mía, Willy. 50 grados. Vamos, chaval. Sí, es un crack. Bien. Vamos. Tienes caloreta, ¿eh? Hace calorcito por ahí, ¿eh? ¿Y ahora qué? Está en el sistema. Nadie ha llegado tan lejos. Es como el nivel secreto de las vacas. Vale, 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 se van todos. Hay que ir allí, ¿no? Habrá que bajar por aquí. Bien, bien, bien. Ahí, cerraditos. Ya hemos dado corriente. Hackear, terminar, para revelar. Puede ser uno para... Vale, vale, vale. Hay que darle aquí a los nodos estos. Exactamente. Así. Ahí está. Y creo que ya está, ¿no? Ad bypass. Vamos. A tope. Venga, 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 venga. Ya es nuestro. Ahí estás. Porque soy negro. Te has más fichado. Bueno, mire, fichado de escaneo. Control de tráfico, compra sospechosa, control de tráfico. Sí, estás un poco jodido. Todo hay que decirlo. Y a tomar por culo. Tenemos que pequearnos un perfil. ¡Hostia! Vale, personajes. ¿Con cuál nos quedamos, chavales? ¿Este? Sí, parece que es el más simpático, ¿no? Sí, va a ser ese. Sí. Está claro. Este. Le da 36. Mira, más o menos. Le da 38. Qué tensión con la musiquita. ¿Qué tensión con la musiquita, eh? Sí, ¿eh? Vale. Mientras apuntes el objetivo L1 para abrir el módulo de hackeo y luego pulsar... Activar la función del objeto. Pa, 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 pa. Atraer a la gente. Vale, vale, vale. Vale, entonces le damos ahí. Vale. Así los atrae. Toma ya. Venga, 250 pabillos. Casi nada. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, tú mira en otra zona. Venga, venga. Nos estamos haciendo bien. Esto va rápido. Por los pelos. Nos ha dado esquinazo. Vamos todos al cuartel. Vamos. Vamos. Tenemos a un 10-sec. ¿Pero a dónde cojones tengo que ir? Escapa por el sótano, entonces tengo que ir para abajo Si la ves por aquí, ¿no? No me ha dejado salir por aquí Ya sé, piraros Venga, piraros todos Vamos 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 No me han visto Qué suerte Vamos, vamos Bien Bueno Eh, ¿qué pasa? No jodas Ahora va por culo Ah Está pillado No Un operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de transporte. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CtOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación. ¡Flipa! 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 Vaya. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente, pero son también amenazas o se han convertido en la última línea de defensa de la libertad. La última línea de defensa, chavales. Bien, ¿ahora qué pasa? Toma ya, toma ya. Yo soy Sitana. Este encanto es Joss, alias Hot Sauce. Hot Sauce. Tío, flipé con tu hackeo de la fraternidad. Gracias. Hot Sauce. Chavales. He... Chavales. Chavales. He... Es el gran hermano. Y el hermano pequeño, todo unido en él. De todo lo que haces y luego lo cuenta. Gracias, Josh. Qué buena. ¿Con excavadoras y llamas? No, con excavadoras en llamas. Con todos los datos en el mismo sitio, pueden rechazar tu solicitud antes de que la envíes. Ya ves. Bueno, hemos rechazado la tarjeta que has solicitado. Tu casa o tu seguro. Ese ni siquiera es el peor escenario. Con todos los datos en manos del gobierno, pueden detenerte por cosas que aún no has hecho. Sí, eso me ha pasado. Y ahora sé por qué. Pues mira... ¡Que se jodan! ¡Que les den, tío! Somos hackers. Pensamos, nos atrevemos. Vamos a tirar el puto muro. A enseñarles de... De que va Bruno. Que, que vean que sus datos personales... Se usan para robarle sus putas libertades. Joder. Madre mía. Pues... Está un poco borracho, ¿no? Deja instalada la puerta trasera. Solo tenemos que atravesarla. ¡Ché! ¡Espera! ¿Tú qué? Que instale una puerta y podemos usarla. ¡Bingo! ¡Pim-pam! ¡Pim-pam! ¡Mmm! ¡Más rollito! ¡Mmm! 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 Un traguito de agua. ¡Mmm! En la boca súper seca. ¡Hace una calor, chavales! ¡Impresionante! Bueno, ¿qué os está pareciendo? De momento la cosa pinta muy bien Pero bueno, no hemos hecho mucho tampoco Hemos escapado por los pelos Yo quería ir en plan silencioso, pero no se han descubierto Pero bueno, veremos a ver qué tal sigue la cosa Y se aproxima temazo Bien, vamos Vale, empieza con una peli Bata negra, chavales, bata negra Qué buena pinta, eh No está nada mal, eh No está nada, nada mal Venga, levanta ¿De quién es esta casa? ¿Eh? Bueno, tengo un chochito family friendly Espero que no me salte el copyright Porque me cagaré en todo Sí, nena, sí, nena, sí, nena No saltes copyright Dios, espero que no me salte, por favor Pero bueno, es producto del juego O sea, digamos que debe ser exclusiva del juego Entrando en Marin Madre mía Madre mía A ver, lo que vamos a hacer Son quitar la música inmediatamente antes de que me salte el copyright Porque si no Eh... mal asunto Configuración Audio Y... Música desactivada Entonces Tenemos que ir a la tienda de aplicaciones Noodle maps Instalar, ¿no? Pim, pam Puedes usar no de más En el próximo objetivo Vale Vale, vale Y puedo comprar más cosas Que... bueno Ya lo miraremos en su momento Ahora, de momento Noodle maps Está aquí Pam Visita tiendas de ropa Y puntos de ropa Para comprar y cambiar a Marcus Patadín, patadán Vale, tenemos que... Cambiar a Marcus De ropa ¿Dónde tenemos una tienda de ropa? Abrir filtros Vale Eh... Tienda de ropa Eh... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Ah, estamos aquí Tienda de ropa Esto que es restaurante Cervecería ¿Dónde está la tienda de ropa? Ahora que ir para allá Ah, coño Aquí está ¿Viaje rápido? Viaje rápido Si no, no vamos a ir Para toda la ciudad ahora En fin Si os gusta Ya lo sabéis, chavales Dadle a like Compartid Sobre todo Si os ha gustado Y queréis que siga Y... Nada Si no estáis suscritos al canal Suscribíos a las novedades Y los próximos capítulos Aquí tenemos una tienda de ropa Vale ¿Y aquí cómo se compra ropa? ¿Blando con el pavo? Y ya está, ¿no? Vamos a quitarle pasta A ver Formar ganar dinero Comprar actividades en el mundo Recojar bolsas de dinero Vender objetos En una casa de empeños Hackear a personas Sí, es lo que estamos haciendo ahí Ganando pasta a tope Vamos a comprarnos unos pantaloncicos ¿No? ¿Qué? ¿Cuálos? A ver, pasta tenemos 8.000 Podemos escoger Mira estos, ¿no? Yo no soy de leopardo Vamos a ir discretitos Además son como los mismos que tengo yo 450 pavos Baratos no son, ¿eh? Dirígete al espacio del hacker De DeadSec Vale, podemos transformarlo más Pero de momento lo vamos a dejar así Seguidores ganados Más 2.200 Seguidores ganados Venga, venga Mira, a este no le he hackeado Suele comprar condones Vale, tenemos que ir a 4.000 4.000 metros, ¿no? ¿Por qué me sale aquí Esa calavera? ¿Qué es esa calavera? Tuveía por La miración de conducción Mantener, acelerar Frenar Mirar hacia atrás Alternar la vista de la cámara Vale Vale, tenemos que ir a DeadSec ¿Dónde está? Debe ser esto Vista Point Uf, sí, tenemos que ir súper, súper lejos Y con el camión Con el camión Pues me parece que vamos a robar otro, ¿eh? Como bajo Vale Vale, ¿esto qué es? Uf Me vas a coger un salmini este Ah, mira, la motillo Y la motillo Uy, uy, uy Vamos Con la motito Uf Este control es muy extraño Me he acostumbrado al GTA Esto es muy raro Pues nada, chavales Vamos a ir hasta el objetivo A ver qué nos cuentan Punto de investigación Descubierto cerca ¿Qué es esto? Punto de investigación Bueno, vamos a investigar A ver qué nos dice Tenemos que ir a DeadSec Pero bueno, podemos ir haciendo alguna secundaria Sí Vale, a ver Punto de investigación Vamos a ver la cámara Qué nos dice Vale ¿Qué es lo que hay que investigar? Aquí no sale una calavera No sé No entiendo nada Creo que es el punto de investigación Pero bueno, en fin Vamos a seguir con lo nuestro Vamos a ir a la misión Vaya Venga Venga Madre mía Venga, vamos Venga, vamos El GPS Va, cojonudo Velocidad Velocidad Pues está guay Sí, la moto La moto Vamos, vamos Vamos No, veáis No, veáis que largo es el puente ¿No, chavales? Vamos, vamos Aunque no sé si puede haber hecho Viaje rápido Pero bueno, así también Observáis un poquito los gráficos No están nada mal Vale Venga Venga Vaya hostia Nos toma, hombre Zorra Espera Que me gusta más el de atrás Y da Toma por culo Guantera desvalijada Genial Bueno, el coche va bien Estamos entrando en San Francisco, chavales Venga, venga Vamos Yo creo que la moto era mucho más rápida Vale Ya estamos llegando Es una lástima que no se puede escuchar la música Porque tiene una gran banda sonora este juego Bueno, en fin Si no, no salta el copy Si os gusta Pues os lo compráis Vamos, vamos Vamos ¿Cómo eran las vistas? Así Ah, mira Así se ve mejor Así Así Oh, vista anterior Es una patata Oh, por ahí Por ahí Por ahí Toma ya Ahí está Ahí está Desde lejos Así vosotros lo veis bien Venga Man por culo Cuando el ciudadano llama a la policía Las llamadas que se refieren a Marcus Se completan y aparecen a las fuerzas del orden Apunta con un arma civil que está llamando Vale Mala suerte Mala suerte Necesitamos a alguien más para jugar ¿Quieres? Es uno de esos nuevos juegos de estilo alemán Joder Como quieras Vamos a echar un vistazo hacia el este Venga Venga Ya estamos aquí Objetivo cumplido, chavales Bien Ole Ole El espacio del hacker Dead check Somos los megas del dead check He hablado con Josh Y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por truques Y también bots para manejar los datos que procesa el CTOS Gracias Josh Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Claro tío, más vale que te ha costado Qué grandes Este es un poco raro Bien Bien Habla con Grange Bueno chavales, pues lo vamos a dejar aquí Voy a hacer todas las conversaciones Porque supongo que lo que me van a explicar es cómo funciona todo y demás Pero no quiero hacer spoiler por si queréis jugarlo Entonces lo que haré será pasar ese trocito de que queda De que son explicaciones y demás Y empezaremos con la primera misión en el siguiente capítulo ¿Qué os parece? A todo esto Un like Que siempre mola Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y como siempre Un saludo Pasad por el canal de Aklais Como siempre os digo Gran colega Y gran amigo Y gran colaborador Y si os gusta la serie Eso Apoyarla a tope Y dejadme en los comentarios Un saludo a todos Muchas gracias a todos por estar ahí Chao 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 Gracias.